Jimmy Garoppolo se fractura el tobillo izquierdo, fuera el resto de la temporada, otra vez, otra vez Jimmy G es lesionado, ahora San Francisco y sus expectativas de Super Bowl en manos de un novato, Brock Purdy, pero no es cualquier novato, es Mr. Irrelevant, el último de los 276 novatos reclutados a la NFL en abril pasado, es quien ahora tiene el control de San Francisco, un equipo con tamaños para Super Bowl, queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un abrazo, feliz lunes, gran inicio de semana, muchas gracias por el favor de su atención, lamento decirlo, otra vez Jimmy Garoppolo, otra vez se lesiona, miren amigos, usted dirá, si me escucha por primera vez, quien puede criticar a un jugador por lesionarse, nadie juega para lesionarse, nadie quiere lesionarse, todos juegan a no lesionarse y se preparan para no lesionarse, es cierto, correcto, pero por alguna extraña razón, hay quienes siempre se lesionan y quienes nunca se lesionan, Tom Brady lleva 23 temporadas en la NFL, 23, ¿sabe cuándo se lesionó? Una vez, una, en su tercer año, cuarto año, perdió toda la temporada por una lesión de rodilla, una vez en 23 años, Jimmy G cada año se lesiona, se fracturó el tobillo el día de ayer y aquí, ¿saben qué? Perdónenme, aquí hay una gran parte de culpa de él, miren amigos, todos conocemos este juego, nadie mejor que los jugadores, Jimmy G no es ningún jovencito, a ver, Jimmy G llegó a la NFL en el 2014, ya tiene nueve temporadas en la NFL, ya tiene muchos años de vuelo, conoce perfectamente bien este juego, A ver amigos, la lesión ocurre cuando lo capturan, abriendo el segundo cuarto, lo capturan Jerome Baker y Jalen Phillips, el linebacker, son dos hombres que están colgados de él, si usted tiene dos linebackers de 105, 110, 115 kilos de peso encima, ¿qué hace? A ver, ¿qué se le ocurre a usted que me está haciendo el favor de escuchar, hombre o mujer, que me haga el favor de estar oyendo este podcast, ¿qué hace usted si se le cuelgan dos monotes de 110, 110 o 15 kilos? Te dejas caer, es imposible que le rompas la tacleada a dos jugadores que juntos pesan un cuarto de tonelada, ¿de acuerdo? Es imposible, ah no, pues Jimmy G jaló, los arrastró y en el arrastre le rompieron el tobillo, si él se deja caer, no pasa nada, usted dirá, bueno, la mente competitiva de un jugador, a ver, hay límites, hay límites, hay cordura, hay congruencia, hay experiencia, Jimmy Garoppolo nunca le va a romper la tacleada a dos linebackers, no me jodan, debió dejarse caer, porque además la jugada tiene un largo proceso, cuando colapsa el bloqueo de la línea ofensiva de los Niners y penetra Miami, que aquí abro paréntesis, Miami claramente ya ha subido notablemente su nivel de presionar a los corebacks, es un, desde que llegó Bradley Chubb se transformaron, gran contratación y está pasando lo que usted y yo platicamos en estos micrófonos, yo le dije, si Bradley Chubb funciona, solito va a provocar el crecimiento del otro lado de Jalen Phillips, y aquí está, fue Jalen Phillips y Jerome Baker, un safety linebacker, los que provocaron, los que generaron la presión y provocaron la factura, pero repito, ese error de Garoppolo, carajo, ¿por qué no se deja caer? Vea usted a Brady, hasta lo critican, cuando Brady ve la presión, se hace concha y pégame, cuida el golpe, cuida que no lo golpen, hombre, lleva 23 años jugando la liga, Jimmy Garoppolo, déjeme contárselas, no, aquí las tengo, aquí las tengo, no se preocupe, todas, 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 a ver, primero con los pads, cuando Brady salió suspendido en aquel tema, se acuerda de los balones desinflados y que lo suspenden cuatro juegos, le dan la titularidad, juega dos partidos y se lesiona la pantorrilla, y pierde dos partidos, y entra en su lugar Jacobi Brissett, hoy titulado en Cleveland, y no puede jugar Jimmy Garoppolo los cuatro partidos que debió jugar, lo cambian a los 49ers, y en el dos mil dieciocho, se rompe la CL, va a pesar, baratito, se rompe el ligamento cruzado anterior de la rodilla, izquierda, y se lo rompe solo, fuera el resto de la temporada, dos mil veinte, dos años después, distensión de ligamentos en el tobillo, esguince de tobillo, para ser claro, perdón, esguince de tobillo, nuevamente lesionado, dos mil veintiuno, otra vez las pantorrillas, mismo dos mil veintiuno, lesiones de mano y hombro, y por Dios, la lista es larga, Jimmy Garoppolo, miren, aquí tengo la lista de juegos, con Nueva Inglaterra, como le decía, pierde dos, por la ley, cuando tenía la oportunidad de ser titular cuatro partidos, pierde dos, pero con esos dos que jugó, ganó el cambio a San Francisco, que lo cambiaron en el dos mil diecisiete a final de temporada, jugó, pudo jugar seis partidos, jugó cinco, se lesionó uno, lesión menor, pero se lesionó uno, luego vino en el dos mil dieciocho la lesión del ACL que le menciono, ahí perdió trece juegos, y uno de la pasada, catorce, dos mil dos mil diecinueve juega todo, la única temporada entera que ha jugado en San Francisco, lleva catorce perdidos, dos mil veinte pierde diez, veinticuatro perdidos, dos mil veintiuno pierde dos, veintiséis perdidos, y este año va a perder once, no, va a perder ocho, amigos, son cuarenta y tantos juegos perdidos, por favor, es imposible que un coreback así rinda, y espéreme, ¿qué va a pasar con San Francisco? San Francisco, miren, el partido se lo gana Miami treinta y tres diecisiete, ¿y sabe por qué se lo gana San Francisco Miami? Por algo que usted y yo hemos platicado, tiene tanto talento este equipo, que hay muchos caminos para ganar, y ayer ganó con la defensa, hicieron ver a Tua Tagovailoa, mal. Tua ayer, su peor partido del año. Una parte debe ser responsabilidad de él, yo lo sentí fuera de ritmo, pero amigos, lo sentí fuera de ritmo, porque la defensa lo hizo ver fuera de ritmo. Nick Bosa es una máquina imparable, ¡qué jugador! Y miren, Tua Tagovailoa acabó con dieciocho completos de treinta y tres lanzados, casi el cincuenta por ciento, cuando es el líder de la liga en rating, con ciento doce, ciento dos o ciento dieciocho puntos, ayer lo dejaron en setenta y nueve puntos de rating, fue un partido basura, le interceptaron dos, tuvo dos de touchdown, pero dos intercepciones, no, no, la defensa hizo maravillas, San Francisco ganó por la defensa, que tuvo tres capturas, dos intercepciones, y preparó el triunfo. Y en la ofensiva de los Niners, ya dicho lo de Garópolis, dicho está, el reporte es que está fuera todo el año, pero hay otros reportes que dicen, no sabemos si regrese, yo me quedo con lo que dijo Shanahan, tobillo roto, out for the year, yo entiendo que pues no vuelve más, pero he leído otros reportes que no están seguros de cuánto pueda regresar, no lo sé, vamos a tomar las cosas con calma, es lo que hasta ahora tenemos, vayámonos al juego. A ver amigos, gana Niners también, porque el novato que releva a Garópolis, Brock Purdy, hace un juego muy respetable, a ver, si usted me dice que un novato séptima de draft, Mr. Relevant, va a debutar un domingo contra Miami, es que Miami, y va a ganar el partido, a ver, Brock Purdy, acabó completando veinticinco de treinta y siete, tuvo mejor porcentaje que tuvo, doscientas diez yardas, dos de touchdown, una intercepción, nada más, ¿sabe qué? Para un novato que no sabía que debutar, que iba a debutar, que entró accidental y urgentemente, estos números son muy buenos, muy prometedores, claro, no hay garantía de que esto se repita la semana que entra. Si usted es nuevo en esto, le platico, Mr. Irrelevant, es lo siguiente, la NFL es una liga donde los nuevos jugadores son los que salen de la universidad, los estudiantes se graduan de la universidad y entran a la NFL, y entran a la NFL en un draft que se hace en abril, donde los treinta y dos equipos escogen, pues más o menos a doscientos ochenta, doscientos setenta y tantos jugadores, más o menos. Los treinta y dos equipos van escogiendo uno por uno, treinta y siete rondas, y así. Pero el total de sus jugadores, del total de todos los reclutados en abril, que repito, son como doscientos setenta, doscientos ochenta, siempre hay un último. El último se le conoce como Mr. Irrelevant, el señor irrelevante. Fuiste el último de doscientos setenta, y en este caso, en abril pasado, el último reclutado fue Brooke Purdy, el coreback de los Niners, ahora titular, novato de Iowa State. Fue séptima de draft, doscientos setenta y seis, de doscientos setenta y seis reclutados. Bueno, pues en manos de este chavo, está el equipo de San Francisco. Fíjese qué historia, historia tan hollywoodense. Tal vez el equipo más poderoso de la liga en este momento, en manos del novato más irrelevante. Se da cuenta la oportunidad que tiene este chavo, y luego sí, ¿por qué tienen la oportunidad? Porque de lo que hizo ayer, a lo que venía siendo Garópolo, no hay gran diferencia, ¿eh? Claro, nadie lo ha scouteado. Ahora lo van a empezar a scoutear, y la NFL es una liga de scouting. Cuando te estudian y te encuentran, te atacan y te eliminan. Pregúntele a Patrick Mahomes, que no ve una contra Cincinnati, y ayer se la volvieron a aplicar. Liga de scouting. Entonces, van a scoutear a party, debe tener defectos varios, y no va a ser fácil. Pero sí le digo una cosa. Lo que hizo ayer, a lo que venía siendo Jimmy G, no hay gran diferencia. Si este chavo puede ser regular, o tratar de ser regular con esto, ahí está. Miren, amigos, en este choque, Cal Shanahan, San Francisco, Mike McDaniel, Miami, había dos genios ofensivos. Y usted ve las jugadas que llevan a la ofensiva, y son muy semejantes. Son dos coaches que saben ponerle la bola en manos a sus jugadores clave, de muchas maneras. Para que los jugadores generen la jugada con el balón en sus manos. Esto provoca que un coreback no necesite lanzar pases de 20, de 30, de 50 yardas. Si tú le pones el balón a McCaffrey, McCaffrey va a hacer el resto. A Divo Samuel, él va a hacer el resto. Y es lo que tenía que hacer Jimmy G, y lo que empezó a hacer ayer, porque ayer ganan los Niners, y Christian McCaffrey es la figura. Porque tiene 66 yardas corriendo el balón, y 80 yardas como receptor. McCaffrey produjo ayer 144 yardas. Anotó una vez. Le lanzaron 10 pases, capturó 8, produjo 8 yardas. Le dieron 17 veces el balón como corredor. Generó 66 yardas. Fueron pocas, 3.9 de promedio. Pero en la suma, él hizo el partido. Divo Samuel ayer no trascendió. Lo usaron como receptor algunas veces. No generó gran cosa. No tuvo touchdown. Yushi ganó el otro. Pero amigos, aquí hay mucho talento. Ayuk, George Kirill. Ayer George Kirill usó un par de recepciones. Entonces, amigos, Brock Porty, si bien estás novato, si bien eres muy chavo, estás muy arropado, papá. Imagínense nada más la historia de que un coreback novato, Mr. Irrelevant, el 276 de 276 corebacks novatos, tome al equipo más talentoso y lo pueda llevar al Super Bowl. Esta historia es para Hollywood. Me cae. Es para Hollywood. San Francisco hace un gran partido. Fíjense, otro dato valiosísimo para Brock Porty. San Francisco convirtió 8 de 19 oportunidades de tercer down con Purdy al control. Mientras que Tua Tagovailova en Miami, ayer se fue 0 de 7. Le repito, fue la defensa en Niners. Pero 0 de 7, Tua. A ver, no manches. En primeros y 10, San Francisco generó 24 contra 14. No, la ofensiva en Miami ayer desapareció con todo el avasallante que venía. Bueno, no busquemos más. El tiempo de posesión de balón. Los Niners tuvieron el balón 20 minutos más. 40-34 contra 19-26. Entonces, amigos, aquí hay mucho equipo. Hay una enorme historia que puede escribir Brock Porty. Y Jimmy Garoppolo, qué pena me das, maestro. Pero 48 partidos perdidos en las últimas 7 temporadas. Discúlpame, no mames, es un chingo. Y la lesión de ayer, Jimmy G, me disculpas, papá, con todo y las niñas que tanto les gustas. La lesión, en gran porcentaje, es culpa tuya. Tú quisiste romper la tacleada, eso es tonto, absurdo, irresponsable. Nunca le ibas a romper una tacleada a dos linebackers. Si te dejas caer, no pasa nada. Y ahí está la lesión. Qué lástima, Jimmy G. Yo creo que perdiste, tal vez, tu última gran oportunidad de llegar a un Super Bowl y de ganar un Super Bowl. Porque el equipo que traen los Niners, me cae, que está para ganar Super Bowl. De tu atago, Bailoa, concluyo solo con esto. Mire, él arranca el partido muy bien. Porque lo primero que hace es completar un pase de touchdown de 75 yardas. Wow, su primera jugada. Ok, todo el mundo dijimos, ¿qué es esto? ¿A qué vinieron los Niners? A desperazar a San Francisco. Porque Trent Sheffield se llevó el balón 75 yardas. Después de ese pase, Tua solo completó 10 de los siguientes 22 pases para 122 yardas con dos intercepciones. Antes de llegar al cuarto periodo, donde otra vez corrigió un poco el ritmo y mejoró las estadísticas. Pero ojo, se fue 10 de 22 en el primero, segundo y tercer cuarto, con dos intercepciones. Terrible. Tua, una tarde muy mala, calma también. Todos tenemos derecho a un día malo. Lo tuvo Tua, correcto, pero también exhibe el tremendo potencial que tiene San Francisco. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente partido. Cincinnati y Joe Burrow se la vuelven a aplicar a Patrick Mahomes. Y me da gusto, no porque tenga algo contra Mahomes. Es que fue un pick de los que yo recomendé el sábado. Les dije, yo tomo Cincinnati más dos y mire, ganamos la apuesta. Quien me haya seguido, felicidades. A ver, amigos. Los últimos tres partidos, Cincinnati contra Kansas City, los ha ganado Cincinnati. Pero eso no es todo el dato. En esos tres juegos, Joe Burrow acumula ocho pases de touchdown, una intercepción. Patrick Mahomes, seis pases de touchdown, dos intercepciones. Joe Burrow y Cincinnati claramente superiores a Mahomes. Claramente, ya cuando son tres consecutivas, perdón. Es el único equipo, Cincinnati, que le ha ganado a Mahomes tres partidos consecutivos. No sé si tres consecutivos o tres veces. ¿Quién ha derrotado tres veces a Mahomes? Su división nadie. Los trae de hijos a todos. Y fuera de la división menos. Juegan muy pocas ocasiones. Corrijo el dato. Cincinnati es el único equipo que le ha ganado a Mahomes tres veces. Y además le ha ganado tres veces consecutivas. Me perdonen, me permiten francés. Está cabrón. Muy cabrón. Y no es una casualidad. Joe Anerumo, el coordinador defensivo de los Bengals, algo tiene. Sin lugar a dudas. Miren, amigos. Aquí Kansas City, en la segunda mitad, bueno, ya mete las manos. Anota catorce puntos. Porque el año pasado, en los dos partidos jugados, el de playoff y el de temporada regular, en ambos Kansas City, anotó seis puntos. Déjeme darle un dato ahora acumulado. En los tres partidos que Cincinnati le ha ganado a Kansas City, en el segundo medio de estos, Mahomes solo ha anotado veintiséis puntos. En tres partidos, en el segundo medio. Y conste que ayer fueron catorce. Porque ayer, en el cuarto periodo, lo blanquearon otra vez. Mahomes mete catorce puntos ayer en el tercer cuarto, pero en el cuarto se va en cero. En el que Bengals mete diez y le da la vuelta al marcador. Que para ese momento iban perdiendo veinticuatro a diecisiete. A diecisiete. Ojo, que Bengals tuvo una ofensiva que llegó a la yarda cuatro. Y perdieron en downs. Y tuvo otra ofensiva en la que Tick Higgins dejó caer de las manos un pase de touchdown de Lenzon. Bueno, un balón que le pegue en la careta. Pero le perdió la vista. Y ahí Bengals sumó tres. Debió sumar cuatro. O sea, Cincinnati tuvo fácilmente diez puntos que debió anotar. Le repito. Hubo una ofensiva en downs que llegó a la yarda tres. Tuvieron a tercero y media yarda para primero y gol. Fallaron. Se la jugaron en cuarta y los detuvieron atrás. Entonces, Cincinnati tuvo mucho para acabar a los Chiefs. Yo le dije el fin de semana. La defensa de Chiefs es malita. Y nadie la voltea a ver porque Mahomes es avasallante. ¿Y ayer qué creen? Cincinnati, 423 yardas de ofensiva total. 152 corriendo, 279 pasando. Primeros y 10, 26 a 20. Claro dominio. Fíjense nomás. En tercer down, Cincinnati convierte siete de once. Carajo, qué números. En el Lenzon, en zona de gol, Joe Burrow, tres completos de siete lanzados. Y en tiempo de posesión, Cincinnati la pelota la apropia cinco minutos más que el rival. No, amigos. Cincinnati tiene la medida de los Chiefs. No hay duda. Y en gran medida es Joe Ennerumo. Porque ayer otra gran virtud. Mahomes tuvo un pase de touchdown. Un pase. Al corredor McKinnon. Sus receptores están borrados. Cincinnati insiste. Presionan tres, cuatro hombres. Entonces, nada más. Nada más. Y atrás hay siete, ocho hombres defendiendo pase. Y Mahomes no ve una. Bueno, ayer Valdez Scantlin, que fue el líder receptor, tuvo 76 yardas. Travis Kelsey se quedó en 56 yardas. Cero touchdowns. Lo buscó seis veces, que son pocas. Y solo cuatro conectó con Travis Kelsey. No, no. Joe Ennerumo es el coordinador defensivo perfecto para acabar a Mahomes. Es lo que le acabo de decir de San Francisco en el scouting. ¿Sabe qué hacen ahora los rivales de Kansas City? Sacan los videos de Joe Ennerumo y dicen, ¿qué carajos está haciendo el coordinador defensivo de Bengals contra Mahomes que tiene tanto éxito? Y uno empiezan a replicar. Y con el copycat empiezas a detener al rival. Esta NFL, esta bendita, hermosa o maldita NFL, es una liga de scouting. Y cuando te escautean, todos tenemos defectos. Y no uno, varios. Cuando te los encuentran, te atacan y te aniquilan. O te limitan. Y es lo que está pasando con Mahomes, que no ve una contra estos. Además, ojo, no solo es la defensa de los Chiefs, de los Bengals. También es la ofensiva. Porque en estos tres partidos que ha ganado Cincinnati a Kansas City, Cincinnati ha metido 27-34. Y ayer, 27 puntos. ¿Cuál es el promedio de 27, 34 y 27? Son 88 puntos entre tres juegos. Prácticamente a 29. Cincinnati cada que juega con Kansas City les mete 29 puntos. ¿Dónde diablos está la defensa de los Chiefs? Nadie habla de ella. Concluyo. Ayer, ya les decía yo que previo a este juego, el perímetro de Kansas City se había comido ya 22 pases de touchdown. Bueno, pues ayer fueron otros dos. ¿Ok? Otros dos. Afortunadamente, con el enorme colchón que trae Kansas City, esto no le representa nada. Nada en absoluto. Ni en la división, ni en la conferencia. Siguen en la cima. Pero Bengals, que está ahora un juego de ellos, demuestra con esto que tiene todas las armas. O sea, Bengals es un equipo que le puede competir a cualquiera. Y que si en playoff se encuentra a Mahomes, lo último que tiene es temor. Le sabe ganar. Le puede ganar. Y le va a ganar. Amigos, tremendo partido de los Bengals, sinceramente. Tendremos más detalles mañana. Le compartiré algunas cosas más. Pero creo que con esto queda evidenciado lo bien que le juegan a este rival. Otro partido. A ver, amigos. Las Vegas Raiders. A ver, ¿las Vegas Raiders le va a alcanzar? Le ganaron a los Chargers y ahora están 5-7. Están en contienda. O sea, yo no veo a la americana tan potente como para decir no van. Y es que los Raiders están encontrando el ritmo ofensivo que han buscado toda la temporada. Ayer meten 27 puntos y, honestamente, ejecutan muy bien el juego terrestre. Josh Jacobs es un animal imparable. Viene de un partido de más de 300 yardas combinadas y ahora tiene 144 por tierra. Y 160 en total porque tuvo un par de recepciones con 6 yardas más. Oiga, que en dos semanas este corredor tenga 450 yardas combinadas en dos semanas consecutivas. Es una barbaridad. Derek Carr, cumplidor. Nada extraordinario, ¿eh? Ayer fue 16 de 30, 250 yardas. Nada extraordinario. Aquí la clave es que la bestia de Avante Adams está ya imparable. De Avante Adams no hay manera de frenarlo. Se los digo así. Ayer tuvo 8 recepciones, 177 yardas, 22 promedio por recepción y otro par de touchdowns. Déjeme darle este dato. En las últimas cinco semanas, Avante Adams ha tenido 177, 74, 141, 126 y 146 yardas en recepciones. Y en esas cinco semanas sumado, tiene siete recepciones de touchdown. La suma de estas cinco semanas son 660 yardas en recepciones y siete touchdowns. Este es el Avante Adams que esperábamos. Este es el Avante Adams imparable. El problema que tienen los Raiders es que no hay otra arma fuera de Avante Adams. Hoy es Josh Jacobs, que es un buen complemento. Pero en el juego aéreo, Matt Collins, no pasa nada. Foster Morell cerrado ayer se lastimó que se le había cerrado suplente de Darren Waller. No hay armas, no hay más, no hay manos. Entonces está muy corto el juego aéreo de Raiders con las decisiones de Darren Waller y Hunter Renfro. Pero amigos, el equipo gana, vive y los Chargers, uf, vaya crisis de los Chargers. Seis ganados, seis perdidos. No se ve cómo el equipo pueda salir del hoyo. Y le vienen juegos contra Miami y Titans que van a estar durísimos. Amigos, gracias por escuchar este podcast. Les agradezco infinitamente que Dios me los bendiga y que tengan una estupenda semana. Hasta pronto.